Te estás casando, tú no sabes cómo estoy sufriendo, esto te lo tengo que decir Cuéntame, tu despedida para mí fue dura, será que te llevo a la luna y yo no supe hacerlo así Te estaba buscando, por las calles gritando, esto me está matando Te estaba buscando, por las calles gritando, como un loco tomando Es que yo sin ti, y tú sin mí, dime que puede ser feliz, esto no me gusta, esto no me gusta Es que yo sin ti, y tú sin mí, dime que puede ser feliz, esto no me gusta, esto no me gusta Vivir sin ti, no aguanto más, por eso vengo a decirte lo que siento Y aunque tu padre no aprobó esta reacción, yo digo que si quiero pedir perdón Lo único que importa es tu corazón Te estaba buscando, por las calles gritando, esto me está matando Estaba buscando, por las calles gritando, como un loco tomando Es que yo sin ti, y tú sin mí, dime que puede ser feliz, esto no me gusta, esto no me gusta Es que yo sin ti, es que yo sin ti, y tú sin mí, dime que puede ser feliz, esto no me gusta, esto no me gusta Es que yo sin ti, y tú sin ti, y tú sin ti, y tú sin mí, dime que puede ser feliz, esto no me gusta, 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 esto no me gusta Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Yo sin ti Y tú sin mí Muchas gracias mi gente, gracias De nuevo corazón Es que yo sin ti Y tú sin mí Gracias Te pido perdón Muchas gracias amigo, gracias